El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabezó el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla. Más de 12.000 elementos participaron, Fuerzas Armadas Especiales, Paracaidistas, Policía Militar Montada, la Secretaría de Marina y más de 5.000 alumnos de 34 instituciones. Nuestros héroes del 5 de mayo, esa es la herencia de quienes ofrendaron su vida en defensa del honor nacional. En esta fecha tan emblemática, también rendimos homenaje a don Benito Juárez, quien entonces encabezaba los destinos del país. Honramos así a quien, no obstante los tiempos turbulentos que le tocó enfrentar, sentó las bases políticas del México de hoy con los principios de legalidad. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias!